Periodismo Independiente Estamos Haciendo Histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Histórico Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas Les saluda su conductora de cabecera, Teresa Salazar Y bueno, pues hoy, lunes, primero de mayo de 2017 Tengan una cordial bienvenida a este su espacio Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales A través del canal de YouTube, Teresa Salazar Así como a través de Twitter, arroba, tere, guión, bajo, mi delega Facebook, midelegacion, vidametropolitana, arroba, gmail.com Así como a través de la revista Delegaciones y más Y bueno, pues ya me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañanita Esta mañanita del primero de mayo de 2017 Y bueno, pues hoy, Día del Trabajo Conmemoración Internacional del Día del Trabajo Bueno, pues tiene este día, tiene su origen En esa represión tan sangrienta Que se dio en Chicago Una manifestación obrera en Estados Unidos Que ocurría precisamente el día de mayo El primer día de mayo en 1886 Esto, bueno, pues las organizaciones laborales De muchos países refrendaron esta fecha Como Día Internacional de la Defensa de Sus Derechos Y como una jornada de lucha En la que se expresaban sus demandas Entre las que destacaban en aquel entonces La reducción de la jornada laboral a ocho horas La indemnización por accidentes laborales La desaparición del trabajo infantil La reglamentación del trabajo femenil Así como condiciones dignas y seguras Del trabajo y el descanso dominical En caso de México Durante la Revolución Mexicana La Casa de Obrero Mundial Asociación de Corte Anarcosindicalista Unificó a varias organizaciones obreras También sus afiliados decidieron Conmemorar públicamente El primero de mayo Como Día Internacional del Trabajo A partir de 1913 Y bueno, pues ese año también Se celebró el primer desfile obrero El primero de mayo En el que participaron Más de 25 mil trabajadores Durante el periodo posrevolucionario Los organismos obreros mexicanos Crecieron en número y fuerza Y la conmemoración del primero de mayo Se convirtió en una celebración vigorosa Y tradicional En la que lo mismo se apoyaba al gobierno Que se le exigía el cumplimiento O mejora de las leyes laborales Y se hacía pública A las demandas económicas y sociales De los obreros Y bueno, pues esto fue Esto es lo que tenemos Con respecto al primero de mayo Y bueno, pues hoy celebramos también Aquellas personas que llevan el nombre de San José Hoy celebramos a San José Obrero también El papá, el padre de Jesús Quien atendió a María y a Jesús en este día Va a ser una semana religiosa Déjenme decirles El día de la Santa Cruz El 3 de mayo Hoy San José se celebra Y San Jeremías Profeta Conmemoración de San Jeremías Que vivió en tiempo de Joaquín Sedecías Con los reyes de Judá También profetizó la ruina de la ciudad santa Y la deportación del pueblo Sufriendo muchas persecuciones A causa de ello Por lo que la iglesia lo considera Figura de Cristo sufriente También predijo La nueva alianza En torno a Cristo Y bueno, pues esto es Un profeta Jeremías Jeremías dice San Amador San Andelio Asaf Briouk Grata Merculfo Orencio Peregrino Ricardo A todos los Ricardo Les mandamos un abrazo Y un fuerte Y un saludo La Beata Mafalda ¿Habían escuchado eso? Yo nunca había escuchado Que hubiera una Beata Mafalda Bueno, pues esto es Esto es lo que tenemos Para el día de hoy Entre Entre nuestras curiosidades Dice La Beata Mafalda Y bueno, pues en esta ocasión Vamos a saludar también A nuestra voz En off Ismael Castro Y a todos aquellos Que nos siguen A través de redes sociales A través de Twitter A través de Facebook Que nos hacen favor De suscribirse De darle like Y bueno, pues gracias a ustedes Está este programa Hoy al aire En online Con toda la frecuencia online Con todo el poder De la frecuencia online Muchas gracias por seguirnos Y hacer eco Pues de nuestros comentarios Y bueno, pues en esta ocasión Déjenme comentarles Vamos a enviarles un saludo Este día De Saludamos a todas las personas Trabajadoras Todos los que están allá Trabajando en casita En sus oficinas Sobre todo Estas mujeres Recuerdo mucho Cada que día Llega el día del trabajo Yo me recuerdo Todas aquellas Personas que murieron Por ejemplo Las obreras En el terremoto Del 85 Las costureras A mí Cómo me recuerda A esas fechas Y bueno Hoy saludamos A Aldebarán Que nos dio un retuit Por ahí A Sergio A la gente De Chistemanía De Nutriol Y también A Martín Saludamos A Marco A Marco Antonio Eduardo También A nuestros colegas De Periódico Supremo A Cecilia También aquí A Antonio Quirasco A Sergio Frank A Carlos A Flix Miranda También saludamos A estos chicos De Cara de Doha Bueno Les enviamos Un fuerte abrazo Por parte del equipo De Periodismo Independiente Y A ver Déjenme ver Aquí ¿Quién más? A Zach Saludamos También Díganme ver ¿Quién está aquí En la red? Y bueno Pues a usted Allá en casita Le enviamos Un saludo Y comenzamos Pues con el Divo de Juárez En estas mañanitas Estas son Las mañanitas Que cantaba El Rey David A los cantantes Y artistas Se las cantamos Aquí Bloque Informativo Periodismo Independiente Y bueno Pues ya de regreso Con nuestro bloque Informativo Hoy El Reforma Nos dice Pactan Proyecto De gasto Sin muro Negociaciones Del Congreso De Estados Unidos Acordaron Un proyecto De gasto Que financiaría El país Hasta septiembre No contemplan Gasto Para el muro También De autogol A Necaxa Una esperanza Y bueno Pues así está El fútbol Estuvo Este fin de semana Estuvo bastante intenso Dice Necaxa Venció de visita Uno a Cera Puebla Por un autogol De Pablo Míguez Y aún Tiene posibilidades De calificar Con una combinación De resultados Y bueno Prepara Cente Paro De 72 Horas La Cente Alista Movilizaciones En los estados De Oaxaca Guerrero Chiapas Michoacán Y la Ciudad De México Esto en los días Uno El primero Hoy Primero de mayo El dos Y el tres Y bueno También tenemos Que callan abuso En Estados Unidos Por temer deportación Denuncias de migrantes En Estados Unidos Por violación O violencia doméstica Se han reducido Porque las víctimas Temen a ser deportadas Según algún experto También mueren 352 civiles En lucha Contra el Estado Islámico Cerca de 3.000 civiles Han muerto En Irak Si Siria También Desde 2014 En la lucha Contra el Estado Islámico Tan solo 352 Murieron En campañas De Estados Unidos Y también Tenemos que Dos Méxicos Dice Y Nayarit Vuelven Volverán Los Echeverrias Esa es la pregunta Y China Podría haber Hackeado A Clinton Lo dice Donald Trump Trump Declaró Que China Podría estar Tras el hackeo Masivo De correos Al equipo De Hillary Clinton Durante la Campaña De presidencia 2016 Y matan Militares A 7 En Chihuahua Mientras se Movilizaban Por Chihuahua Elementos Del ejército Se enfrentaron Con civiles Armados Y abatieron A 7 En el municipio De Madera También Identifica Acción Nacional 14 Focos Rojos En el Estado De México Víctor Sondón Presidente Del Comité De Acción Nacional En el Estado De México Aseguró Que identificó 14 Municipios Donde Se puede Dar Violencia Y compra De votos Y también Exige Delfina Garantías De seguridad Y bueno Pues En cuanto A esto Dice Tras aparecer Manta Con amenazas Contra AMLO La candidata De Morena En el Estado De México Exigió Garantías De seguridad Para candidatos Y población Y bueno No nada más Ha sido Contra AMLO Sino Contra Delfina También En donde Se han Pronunciado Estas amenazas En Texcoco También Bueno Pues Los han Amenazado Y la Familia Unida Y dice Acusa Maduro A oposición Por caos Nicolás Maduro Acusó A posición Venezolana De generar Violencia En país Durante Las últimas Protestas Donde Han muerto Más De 30 Personas También Pide Indagar Adelmaso Por caso Javier Duarte Morena Senado Pidió 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 Indagar Adelmaso Como titular De Banobras Por dar 500 millones De pesos A la gestión De Javier Duarte Usado En obras Fantasma Y matan A jefe Policíaco En Acapulco Un grupo Armado Asesinó Anoche En Acapulco Al comandante Regional De la policía Ministerial Local Gilberto Organista E hirió A dos Más Y también Donará Miguel Ángel Mancera Patrullas A Acapulco En festejo Del Día del Niño En Guerrero El jefe de gobierno Capitalino Miguel Ángel Mancera Anunció Que donará Patrullas A Acapulco Y bueno Pues está muy bien Que haga esto Pero también Déjenme comentarles Que Miguel Ángel Mancera Ya está haciendo Una pre-campaña Presidencial Y Lo que necesita Ahorita es ver La seguridad De la Ciudad De México Si no quiere Que la Ciudad De México Este igual Que Acapulco O Guerrero Miguel Ángel Mancera Debe de empezar A dar A poner Patrullas Y Y pedir la ayuda Del ejército De ese mar En las calles Porque si no Se nos va a venir La situación Tremendamente Y bueno Miguel Ángel Mancera Dice Es obscuridad De su casa Y dicen Luz Este Candil de la calle Y obscuridad De su casa Y bueno Pues Será el 9 de mayo Segundo debate En el Estado de México El IEM Adelantó Que será El 9 de mayo El segundo debate Entre los seis candidatos Que aspiran A la gubernatura Del Estado De México Y esto Bueno Perdón que lo digan Pero en materia De seguridad Así está Miguel Ángel Mancera Y asaltan Joyería Ayer Les comento Ayer Asaltaron El sábado Asaltaron Walmart De Nativitas De ahí De La Benito Juárez Y ayer Domingo Asaltaron Una joyería En Pabellón Cuauhtémoc Un grupo De al menos Tres sujetos Asaltó Una joyería Ubicada En la plaza Pabellón Cuauhtémoc En la Roma Sur Y no hay heridos Ni detenidos Y él Regalando patrullas Guerrero Bueno No porque No necesiten Al contrario Necesitan Mucha ayuda De Acapulco Y qué bueno Que se Solidarice Con esta Acción Pero Está regalando Patrullas Cuando le están Asaltando Aquí la ciudad De México Imagínense Y bueno Pues tenemos Que logran Mayas Bicampeonato De la LFA Los mayas Se proclamaron Bicampeones De la liga De fútbol Americano Al ganar 24 a 18 A dinos De saltillo En el estadio De Jesús Martínez Palillo Y bueno También tenemos Que incomodan A Donald Trump Pruebas Norcoreanas En entrevista Trump Indicó Que no será Feliz Si Norcorea Sigue realizando Pruebas Con misiles Luego de que Estados Unidos Le pidiera No hacerlo Más Y también Pide Josefina Vázquez Mota No creer Amenazas Del Mazo Pidió A Ciudadanos No dejarse Engañar Por las amenazas De Del Mazo Respecto A que Ella terminará Con los Programas Sociales En el Estado De México Y dan 20 años Al líder Del cártel Del Golfo Eleno Salazar Operador Financiero Del cártel Del Golfo Ligado Al tráfico De armas Drogas Y personas Fue condenado A 20 años De prisión También Elige Gobernador Tres estados En crisis El Estado De México Coahuila Y Nayarit Que renovarán Gobernaturas Tiene rezago En materia De empleo Desigualdad Laboral Y reducción De deuda También Cae Toluca Con gallos Y deja Ir Liderato Con doblete De Camilo Severenzo Los gallos Blancos Derrotaron 2 a 1 A los Diablos En casa Que dejaron Ir El liderato En la Liga MX Y rechaza A INE Bajar Spot De Quadri La comisión De quejas Y denuncias Del INE Rechazó La petición De Morena De bajar Spot De Gabriel Quadri Promocionando Alfredo Del Mazo Y bueno Pues aquí No sé Qué le pasa Al INE Desde hace Algunos días Desde hace Algunas Quejas No sabemos Qué le pasa Al INE Y bueno Dice Hieren A dos policías En ataque A patrulla Dos agentes A SSP Resultaron Heridos Luego de que Una bomba Molotov Explore Explotar Adentro De una patrulla En la colonia Obrera No hay Detenidos Y dejan Cinco muertos Tornados En Texas Al menos Cinco muertos Más de 50 heridos Y daños A casas Y vehículos En el saldo Traspaso De varios Tornados Por localidades En Dallas Texas Y pagará Moreira Sus culpas Calderón Expresidente El expresidente Felipe Calderón Advirtió Que Humberto Moreira Acabará Pagando Sus culpas Y que pisará La cárcel Más temprano Que tarde Dice Y bueno Pues esto Lo que nos dice Reforma El día de hoy Recuerden que estamos En un puentecito Y bueno La prensa Nos dice Hoy Muere aplastado Por un trailer En la carretera De Pénjamo También ejecutan También ejecutan A dos jovencitas En Aragón Apenas habían subido Al taxi Cuando las sorprendieron Y arrolla Una familia Y mata Una niñita Dice Que ocurre Ocurre en pleno Día del niño Imagínense Joven Resbala De carro Alegórico Y este Le pasa Encima La muerte Ocurre En medio Del festival Por el día Del niño Y en dos acciones CNS y PF Localiza aparente Cocaína También La CNS Y la policía Federal Esto Lo localizó En el aeropuerto Internacional De la Ciudad De México Y para los pobres No hubo que festejar Mientras otros niños Festejan Otros Otros niños Viven un día común Había que llevar Dinero a casa Como siempre Y bueno Pues También CNS y PF Participa En el 90 Aniversario De los carabineros De Chile Y con un paseo En bicicleta Se festejó A los niños Este día En su día Dice Llamada perdida Bueno pues Tenemos en la portada Esta Trágica escena Un hombre Ahorcado Con Pues la cabina Telefónica Con el mismo Cable Cable Del teléfono Y bueno pues Hoy se celebra Se celebra El primero El primero de mayo El día internacional De los trabajadores Esto a nivel mundial E invita El museo De historia natural Al fin de semana De astronomía También 6 Se implementa Se implementa jornada De ciberseguridad En el estado De México Y el universal Nos dice El día de hoy Y bueno Agenda Segundo debate En el estado De México Para el 9 de mayo Esto nos lo dice El universal Quizás se modifique El formato inicial Para que haya Recontra La réplica Explicaron Y fallece Nadador De 17 años En accidente El equipo De natación De Chihuahua Sufrió un accidente Automovilístico En su camino Rumbo al evento Deportivo Anaya En el espejo De AMLO Culpa A los medios De los A los medios De comunicación De los malos manejos E irregularidades De sus colaboradores Y de los propios Y bueno También Se a los medios Instala Vallas metálicas Previo a marcha Del primero De mayo Se prevé Que este lunes Se reúnan Cinco contingentes Que saldrán De distintas partes Con dirección Al Zócalo Vigilarán 3.200 3.022 Policías Las movilizaciones Y también Cancelan Desfile Del día de trabajo En Acapulco Por inseguridad Roberto Balbuena Secretario De organización De la sección 113 De la CTM Dijo que Para no arriesgar A los trabajadores Se suspenderá El desfile oficial En su municipio Y bueno También Dice El hacker Difunde episodios De Orange Aparentemente Los 10 episodios De la nueva temporada Estuvieron disponibles Para descarga Y tenemos Que Dañan 26 años Dan 26 años De cárcel A militares Por presuntamente Colaborar Con los Zetas La justicia Militar Condenó A 8 elementos Pertenecientes Al 69 Batallón De esto De infantería En Saltillo Coahuila La defensa Apelará En los siguientes 5 días Hábiles Ante el Tribunal Superior Militar También Funcionarios Del gobierno Federal Se muestran De niños Y este 30 de abril Integrantes Del gabinete Del gobierno Federal Publicaron En sus redes Sociales Fotografías De cuando Eran niños Y bueno Pues ahí Los tenemos Y tenemos Que otorgan Premio Los sexenios Al licenciado Juan Francisco Erick Ortiz Y bueno Pues destaca Su trayectoria Del presidente Ejecutivo Y del consejo De administración Del universal El galardón Fue recibido Por Francisco Santiago Director editorial Del gran diario De México Bueno Julio César Chávez Restriega Victoria de su hijo Frente al inocente Dice Omar Chávez Noqueó en el segundo round A Ramón El inocente Álvarez Y Edith González Comparte su sexy Bail Dice La actriz Publicó en Instagram Un clip Para celebrar El día internacional De la danza Pagan miles Por juguetes También colecciones De muñeca Polipopete Llega a cotizar Hasta en 30 mil pesos Habíamos comentado El día de ayer Que se nos hacía Por un poquito Pero bueno Hay Exagerado 30 100 mil Pesos Por una colección De estas muñequillas Todavía 30 mil pesos Como que bueno Sería exagerado Para algunos Pero no No sería tan así Tan alarmante Luis Miguel Deja Dice Se deja ver otra vez Fue captado Por sus fans Que compartieron Imágenes En Instagram Choque entre militares Y presuntos delincuentes Dejan 7 muertos En Chihuahua De acuerdo Con la Fiscalía General del Estado El suceso Tuvo lugar A las 14 horas Del sábado Cuando 15 militares Que iban a bordo De dos vehículos Fueron atacados Cerca del municipio De Mineral De Dolores Y comen en San Marco Trompo Al pastor gigante Imagínense Que rico Familias hicieron filas Para degustar El trompo más grande Del mundo Con más de 5 toneladas De carne Y muere niño De un infarto Tras ser perseguido Por un gallo El pequeño Ángel Ramírez Borges De 8 años de edad Corrió más de 20 metros En el patio De la casa De sus abuelos Y por el esfuerzo Se desmayó Y falleció Imagínense El lobo de Wall Street Hará seminario En Ciudad de México Jordan Belfort Visitará la Ciudad de México El 25 de mayo Y bueno Ya pensando en esto De este chiquitín Lo más seguro Es que ha de haber tenido Algún problema cardíaco Y no supieron Y al hacer Pues al asustarse Sucede este tipo de cosas Y dejan policías Dos policías heridos Una bomba de molotov En tuya El incidente ocurrió En el eje central Al esquina Con 20 de noviembre Donde un hombre Le arrojó El artefacto explosivo El ministerio público Ya abrió Una investigación Para encontrar Al responsable También Ataque a policías Deja tres lesionados En Michoacán Sujetos fuertemente armados Atacaron a elementos De la policía Michoacana Sobre la carretera Zacapú-Samora A la altura De la comunidad De La Jabonera Esto en el municipio De Plaza Salca Y bueno La policía estatal Mezcla armas Y niños Varios pequeños Fueron invitados A conocer Las instalaciones De la comandancia Esto en Casa Grande Y el Universal No envía SMS de AMLO Esta casa editorial A Cracker No es el autor De tales mensajes Vía celular Y bueno Atracan joyería En Pabellón Cuauhtémoc El robo Es achacado A la banda Del Mazo Que se dedica A robar joyerías Finas Fueron tres Los ladrones Quienes Amagaron El personal Del establecimiento Y decomisan 394 maquinitas Tragamonedas En Nuevo León Y cumplían Con las normas Oficiales Mexicanas Al no haber sido Importadas legalmente Personal Del gobierno De Tamaulipas Logró el aseguramiento En un establecimiento De apuestas Y bueno También tenemos Que No pues Esto es todo En el universo Nada más Dice aquí Mi momento De felicidad Acabará Un año Antes Y La jornada Nos dice Matan a siete Presuntos Sicarios En el municipio De Madera Chihuahua Según la Fiscalía General Del estado Quince militares Se dirigían A la comunidad Arroyo Amplio Cuando los agresores Abrieron fuego Disparándoles Con armas De alto poder Por lo que Repelieron Pues este Ataque Y PF De comisa 48 kilos De aparente Cocaína En el aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Era transportada Por una mujer Que viajaba Con una maleta Procedente De Colombia Desecha Desecha Ine Queja De Morena Contra Dos Spot De Nueva Alianza Y bueno Yo no sé Por qué Solo La consejera Claudia Zavala Votó En contra Del dictamen De Morena Dice Morena Señalaba Que el panal Estaba difundiendo Propaganda A favor Del candidato Del PRI En el estado De México Alfredo Del Mazo Y bueno Pues Aquí Bueno Aquí no sé Qué tiene que hacer De este Cuadri Si ya pasó Su época Pero bueno Trump Deje alianzas En Asia Contra Norcorea El presidente Estadounidense Busca asegurar De que sus aliados Estén en sintonía Si se necesita Alguna acción También Tenemos Dice No habrá desfile Del día del trabajo En Acapulco Autoridades Negaron Que la cancelación Se deba a la inseguridad Que impera en el puerto Y la atribuyeron A solicitudes De los trabajadores Y bueno Aquí tenemos Una imagen De un homicidio En el mes pasado Y bueno También Dice El secretario general Del ayuntamiento De esa ciudad Daniel Mesa Negó que la cancelación Fuera producto De la inseguridad Prevaleciente En el puerto Guerrerense Y bueno Pues Esto es lo que se dice Y bueno En el día De los Festejando Los 100 días De la presidencia De Donald Trump Hubo una gran Movilización En su contra Y anuncia Maduro Aumento De salario mínimo En un adelanto Por el día Del trabajador Por el presidente Venezolano Anunció Un aumento De 60% Y entrará Pues en vigor Este día Rodolfo Walsh Un fusilado Que vive 60 años De operación De masacre Y madres De plaza De mayo Cumplen 40 años De lucha En Argentina También tenemos Que Transporte público Con horario especial El primero de mayo Y el jefe olímpico De Asia Renuncia a FIFA Tras un escándalo El presidente De la federación Gianni Infantino Agradeció Al Jequeco Gawaiti Amahat Que se apartara Del cuerpo Estados Unidos Investiga un caso De sobornos Y continuará Investigación Sobre guardería ABC Desde Sonora Padres de las víctimas Logran llevar Expediente Espejo En la PGR Niños sobrevivientes Brindan un homenaje A los menores Fallecidos En el incendio Y bueno Educación Promesa Que aún no se cumplen En Sierra Norte De Puebla Y asaltan Pues esta joyería En pabellón Cuauhtémoc Un comando Amagó al personal Y con un marro Rompió la cristalería Para llevarse Joyas Relojes Pulseras Y esclavas Sin que hasta el momento Se conozca el monto De lo hurtado Y conflicto De interés En primeros 100 días De Donald Trump En este periodo El presidente Número 45 De Estados Unidos Ha hecho pedazos Dice el manual Que solía utilizarse Y no parece muy preocupado Pues por esta situación Y bueno Libertad a Mireles Exigen en jornada nacional Por su excarcelación Y bueno Aquí es donde Están Estos son los casos Que se han quedado pendientes Este el de Mireles Al parecer Es bastante injusto Y sobre todo Lo estamos viendo Ya en el nivel Por ejemplo En el nivel Socioeconómico Hipólito Mora Salió libre El americano Salió libre Y al doctor Mireles Lo dejaron Preso Y creo que Pues es Injusto Pero bueno Ya que todos Han tomado las armas Ya que todos No todos Pero si Por lo menos Del americano Se especulaba Que tenía vínculos Con el crimen Organizado Y salió O sea Ese son el tipo De injusticias Que están pasando Y A Mireles No se le ha Involucrado Netamente Con algún Con algún Cártel Pero Como el azul O el papapitufo Que le decían Pero Ha sido El que ha pagado Como víctima Y ahí si Ha sido Un preso político Si se ha visto Un poco Esa tendencia Y bueno Uno más uno Nos dice Del primero Del primero Al 5 de mayo La semana Internacional De alimentos Lo dice Cofepris México Será sede De la semana Internacional De alimentos Cofepris 2017 Que se realizará Del día Primero Al 5 de mayo Y reunirá Dos eventos De gran relevancia En el sector Con el objetivo De fortalecer Esquemas De coordinación En temas De regularización E inocuidad De alimentos Y bueno También tenemos Que En torno A esto Dice Atacan A inmigrantes Que viajaban En Uber Y en marcha El Congreso Nacional De ortopedia Y traumatología El Este congreso Número 62 Y trabajamos Juntos Para que cada Niña y niño Pueda alcanzar Sus sueños Lo dice Osorio Song También Dos de cada Diez niños En México Dejaron estudios Para trabajar Lo dice Inegi Y bueno La portada De uno más uno Nos dice México rojo Y Eduardo Bailer Prófugo Notificadas Autoridades Para su localización Lo dice Aldo Fashi Y este domingo Predominó La ola de calor En la mayor parte De el país También Un nuevo escándalo De aerolínea Un piloto Golpea a una mujer Y no es suspendido Y Banamex Es el mayor Inversionista Institucional Y bueno El próximo Hoy Primero de mayo Las sucursales Bancarias Suspenderán Actividades Con motivo De la celebración Del día Del trabajo Por lo que Los usuarios Deben tomar Sus precauciones También Investigan Agresión Con bomba Molotov A patrullas Sobre eje Central Lázaro Cárdenas Esta agresión Ocurrió Alrededor De las 4.30 Horas De el domingo En la tarde Cuando los uniformados Quienes circulaban Sobre eje Central Lázaro Cárdenas Esquina Con 20 De noviembre Solicitaron Apoyo A sus Compañeros Y bueno Pues hoy Milenio Nos dice Sentencian A 8 militares Por nexos Con los Zetas También Los 8 elementos Fueron Procesados En un Juzgado Militar Que los Encontró Culpables De colaborar Con el Cártel De los Zetas Aún Faltan Otros 7 militares Acusados De los Mismos Delitos De ser Juzgados La Ciudad De México Supera Récord De calor Llega A 32.2 Grados Centígrados La Comisión Nacional De agua Con agua Informó Que el máximo Histórico Que se Tenía En un Día Como Hoy Era De 31.5 Grados Centígrados En 2003 Y deportistas De Chihuahua Sufren Volcadura Mueren El equipo El equipo De natación Del estado Se dirigía A Nuevo León Para competir En la Olimpiada Nacional Jovenil Y murieron Desgraciadamente El chofer De la unidad Y uno De los jóvenes Quienes Hoy cumplía Hoy cumplía 17 17 años Y bueno También tenemos Que Scarlett Johansson Invita A su doble De 72 Años Por un Trago La actriz Se enteró Que tenía Una doble Que hace 50 Años Lucía muy Parecida A ella Por lo que Decidió Invitarla Para compartir Una cara De borracha Dice Con ella Dice Y dan 20 años Al exoperador Financiero Del cártel Del Golfo Eleno Salazar Flores Capturado En 2014 Fue acusado De participar En el control Y el tráfico De drogas Hacia Estados Unidos Y sentenciado A 20 años De prisión Y no reforzaré Seguridad Lo dice AMLO Tras amenazas En el estado De México Luego de que El sábado Apareciera Una manta Con amenazas En su contra En un mitin En Acolman El líder De Morena Dijo que Como todos Tenemos miedo Dice Pero no soy Un cobarde Dice Tengo miedo Si es una amenaza Real Pero dice No es un cobarde Y cae en Monterrey Uno de los más Buscados por Texas Eusebio de León De 44 años Y prófugo Desde 2013 Fue capturado El viernes Por la policía De la ciudad Con el apoyo Del alguacil De Estados Unidos Y también Spider-Man Dice No se quita El disfraz Ni para ir Por el café Tomahawk Y el actor Que interpreta El superhéroe Se dio Un descanso Durante la grabación De la nueva película Para ir por un café Sin quitarse El traje de hombre Y enfrentamiento Con militares En Chihuahua Deja siete muertos La fiscalía Del estado Informó De la muerte De siete presuntos Delincuentes De entre 24 Y 30 años Durante un enfrentamiento Con elementos Del ejército Y bueno Querétaro Deja Toluca Sin el liderato Dice Los gallos blancos Derrotaron Dos a uno A los diablos Quitándole La cima De la liga MX Y Omar Chávez Noquea hermano De Canelo Y Manchester City Rescata empate Antimidl Bruxley Y Nadal Gana su décimo Título En Barcelona Y Mayas Logran El bicampeonato De la liga De la LFA Y segundo debate Será el 9 de mayo El consejero Presidente Del instituto Electoral Del estado Dijo que ya Se enviaron Las invitaciones Del evento A los seis Candidatos Y llamó A la gente A participar En las elecciones Del 4 de julio Y bueno pues esto Es lo que tendremos Para estos días Entre elecciones Entre Congreso Tanto de traumatología Como el congreso Para la regulación De los alimentos Pues estaremos En esta agenda Y bueno pues hoy El sol de México Nos dice Mueren siete criminales En enfrentamiento Con ejército En Chihuahua Los fallecidos Portaban armas De alto poder Y equipamiento Táctico También Tenemos ya aquí Algunas fotitos Hermosísimas De algunos hombres Que eran Encantadores de niños Unos artistas Y vemos aquí A estos chicos De Harry Potter Esta chica que salió Con Morena Tras tornados Como dice el Papa El Papa Francisco Ayer salió en comunicado Dice hoy más que nunca Está caliente El asunto Y riesgo País de México Se ubica en su menor Nivel En casi Un mes Lo dice Secretaría de Hacienda Presupuesto Segundo de Egresos De Egresos De Egresos 2018 Tomará en cuenta Desarrollo sustentable Para México Gobierno de México Invierte 900 millones De pesos En producción Ovina Y caprina Y también tenemos Que Más de la mitad De niños Usan equipos Tecnológicos Lo dice Inegi Esto en México Y rinde en honor Al luchador El santo Con mural En Aguascalientes También inauguró El nuevo gimnasio Que estará al servicio De los jóvenes Y alertan a padres Por idea de suicidio En 13 Reason Why Y todo listo Para festival Cantemos por México En el Zócalo Capitalino Y Hacker Difunde nueva temporada De Orange is the New Black Y Edith González Dice bailo despacito Y con mucha Actitud Dice Este día Para festejar Pues el día internacional De la danza Y en México Bueno También Estima Surcorea Pérdidas Por 17 mil Millones de dólares En caso de renegociar Telecán Con Estados Unidos Conductor ebrio Arrolla a una niña En pleno 30 De abril En San Luis Potosí El sujeto Envistió a una familia Que esperaba El paseo El paso De un taxi Y el ex primer ministro Mateo Renzi Recupera el mando Del PD En Italia Y película De Salma Y Eugenio Se posiciona En segundo lugar De taquilla En Estados Unidos Y Toluca El deja ir El liderato Y cae Ante gallos Uno a dos Y conoce El horario especial De transporte público Este primero de mayo En la Ciudad de México Mexicano logra Fama mundial Como escultor De superhéroes Y México Gana 35 medallas En juegos latinoamericanos Especiales En Panamá Y bueno pues Este día Del niño El día de ayer Cuento de buenas noches Para niñas rebeldes Dijeron Y la única manera De hacer un trabajo Genial Es amar lo que haces Lo dice Steve Jobs Y retomamos su célebre comentario En conmemoración Del día Del trabajo Es lo más importante Amar lo que se hace Y si no pues Todo va a ser un trabajo Para que no sea trabajo Uno tiene que amar lo que hace Porque eso ya sería Cuando no es realmente Un trabajo Es cuando no nos gustan Las cosas Eso es el trabajo Dice Sonda Cassini Retoma contacto Tras entrar En anillos De Saturno Y bueno pues Esto es lo que nos dice El Sol De México Dice Acapulco Sin desfile Del primero de mayo Por inseguridad Y asesinan En Acapulco A comandante De policía ministerial También continúa E implementan Propuestas candidatos Del Estado de México Clausuran Bares tapatillos Por diversas anomalías En uno de los centros Encontraron A dos hombres En posesión de droga Y detienen A ex comandante Que fue policía Del año Era muy cercano Al extitular De la SSP Y bueno También tenemos Que Gobierno de México Invierte 900 millones De pesos En producción Ovina Y caprina En lo que va Del presente La administración De la Secretaría De Agricultura Invirtió Alrededor De 900 millones De pesos En apoyo A pequeños Y medianos Productores De ganado Ovino Y caprino De todo el país Por medio Del programa De fomento Ganadero Program productivo El coordinador General de ganadería De la dependencia Federal Francisco Gurria Treviño Destacó Que la inversión Realizada Es con el objetivo De impulsar Las cadenas De valor Y el mejoramiento Genético Y sanitario Al supervisar El avance De las instalaciones Del centro De mejoramiento Genético De ovinos Y caprinos Instalado En Ziducán Hidalgo Dijo Que así Se ha destinado Recursos Económicos Y tecnológicos Como nunca Antes En la historia Para apoyar Esta actividad Productiva Y se puso En marcha El programa De paternidad Animal En ganado De ovinos Y caprinos También Al realizar Un recorrido Por la cuenta Caprina De la ciénega De Chapala De acuerdo Con un Comunicado De la Secretaría De Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Y Pesca Y Alimentación Zagarpa El funcionario Destacó Que en la presente Administración Se han logrado Notables avances En materia Genómica Animal Y aseguró Que este impulso Científico Ya no detendrá Y se buscará Una mayor Vinculación En el gobierno Federal La academia Los productores Los transformadores Y los comercializadores Comercializadores En beneficio De los comunes Consumidores Finales También El rebaño Nacional Entre borregos Y cabras Alcanza Los 17 millones De ejemplares Aunque la mayoría Se encuentra Muy disperso Y en muchos casos Representa El sustento Diario De miles De familias Por lo que Es necesario El acompañamiento De la zagarpa En sus proyectos Productivos Para generar Centros De acopios Generales También Gurria Treviño Expuso Que la dependencia Federal Impulsa Un programa Masivo De inseminación Artificial De borregas Y caprinos Y este año Se espera Inseminar A 150 mil Pequeños Rumeantes Para que Al terminar El sexenio Se haya inseminado Alrededor De 600 mil Y bueno Pues esta Es la nota Y vamos Para Con Excelsior Hoy nos dice El box Golpe Antiestrés Y dice Courtney Kardashian Chapotea Desnuda En México Y dice Tiburón Arranca Parte De muslo A una Mujer En la Playa De California Y fallece Deportista En accidente Rumbo A la Olimpiada Nacional Asalta Joyería En Pabellón Cuauhtémoc Y se Dan A la Fuga Acuerda En financiamiento Del gobierno De Estados Unidos Hasta septiembre Negociaciones Del Congreso De Estados Unidos Lograron Un acuerdo Bipartidista Que consideraría Incrementos Para el gasto De defensa Y de seguridad Pronteriza Las Farc Serán Nuevo partido A partir de agosto En Colombia Luego de que Concluya El desarme El 7 de agosto La organización Dejará de ser Guerrilla Para constituirse Como partido Político Informó Su comandante Andrés París Dice Y serie De movilizaciones Afectarán La realidad Este 1 de mayo Y bueno Pues hoy Van a tener Allí En su En nuestro Twitter Ya tienen Este Este mapa Se prevé Que los contingentes Partan Desde distintos Puntos De la ciudad De México Entre las 9 Y las 19 Horas Ya tienen Ahí un Twitter Ya tienen El Twitter Se los estoy Retuiteando En estos momentos Para que ustedes Pues tengan La información A la mano Estamos retuiteando Aquí esta nota Del Excel En el marco Del Día Del Trabajo Se espera Este lunes 1 de mayo Una serie De manifestaciones Que afectarán La movilidad De los capitalinos Por lo que Se recomienda Que ustedes Tomen Sus precauciones Se prevén Afectaciones Viales En paseo De la reforma Avenida Juárez Avenida Hidalgo Calle Tacuba Avenida 5 de mayo Calle Lerdo Valerio Trujano Ignacio Ramírez Monte De la Piedad Avenida Insurgentes Eje Central Lázaro Cárdenas Circuito Plaza De la Constitución Y Circuito Plaza De la República Entre Otras Y bueno La Secretaría De Seguridad Pública Capitalina Desplegará Un operativo Para garantizar El orden En la Ciudad De México Esto desde Las 6 horas De lunes Y contemplen Las vialidades Como paseo De la Reforma Torre Del Cabellito Artículo 13 Y Turbide Así como La Glorieta De Colón Huitláhuac La Palma Y el Ángel De la Independencia También tenemos Que También La SSP Sugirió A los Automovilistas Anticipar Su ruta De salida Y contemplar Alternativas Viales A los Contingentes Tales Como Anillo Periférico Eje 2 Oriente H Congreso De la Unión Eje 3 Francisco Del Paso Y Troncoso Avenida Chapultepec Doctor Río De La Loza Fraiser Bando Teresa Demier Viaducto Miguel Alemán Rivera De San Cosme Calzada México Tacuba Avenida Chapultepec Y Viaducto Y Viaducto Alemán Y Estas son Algunas De las Alternativas Viales También Uno De los Contingentes Partirá Del Ángel De la Independencia Mientras Que Un Segundo Seguirá O Iniciará Su Movilización En la Plaza De las Tres Culturas Esto En Tlatelolco Ambos Con Dirección Al Zócalo Capitalino También Se Contempla Que Un Tercer Contingente Salga De la Colonia Tabacalera Y bueno Pues Estos son Los Contingentes Que Saldrán El Día De Hoy Ya Les Di El Retuit Ya Está Ahí La Información Y bueno Pues Vamos A Seguir Con Estas Notas Hoy También Excelsior Nos Dice Niños Se Apropiaron De La Asamblea Legislativa Del Distrito Federal Y Fueron Legisladores Por Un Día Y Bueno Hoy La Calidad Del Aire Es Buena En Mexicali Regular En Guadalajara Jalisco Y Extremadamente Mala En Durango También Tenemos Que Dice Ella Me Admiraba La Traicioné Pastor Que Embarazó A Una Menor Y Clausura Clausuran Una Toma Clandestina De Hidrocarburo En Coahuila La Toma Clandestina Fue Localizada En La Carretera Federal 40 En El Municipio De Parras Del Fuente El Lugar Fue Asegurado Y Quedó A Disposición Del Personal De Seguridad Física De Pemex Hoy Mientras Asesinar A Jóvenes En La Puerta De Su Casa En Álvaro Obregón Dos Hombres Perdieron La Vida Cuando Sujetos A Bordo De Una Motocicleta Les Dispararon En Múltiples Ocasiones En La Colonia Primera Sección Bosques Esto En La Colonia Álvaro Obregón En La Delegación Álvaro Obregón Y Margarita Zavala Pide Regalar A Niños Coahuilenses Un Cambio De Gobierno La Aspirante A La Presidencia De La República Acompañada Acompañó El Candidato Del Pan A Gubernatura De Coahuila Guillermo Anaya En Un Mitin Donde Se Festejó A Los Niños En Su Día Y Suman Ya Nueve Muertos Por Tornados E Inundaciones En Estados Unidos En Texas Los Tornados Cobraron La Vida De Cuatro Personas Mientras Que En Arkansas Las Inundaciones Y Fuertes Vientos Provocaron La Muerte De Tres Soury Y Misisipi Registran El Resto De Víctimas Y Al Jugar Con Una Tablet Niña Una Niña Sufre Una Severas Severas Quemaduras Y Bueno Pues Hoy 24 Horas Nos Dice Peña Nieto A Favor De La Niñez De México Y Bono Líder De YouTube Iniciará Gira Próxima A Cumplir 57 Años Y Tenemos Que 50 Mil Mexicanos Sin Acceso A Medicinas A Base De Cannabis Lo Dice Una Organización Civil También Tenemos Que Condenan A 26 Años De Cárcel A Ocho Militares Vinculado A Los Zetas Meditación Mindfulness Descubre Las Diferencias La Meditación Comienza Con Una Práctica De Atención Plena En La Que La Persona Toma Contacto En El Aquí Y Ahora Con Su Pensamiento Y Percepción Y Dice Que Tienen En Común Los Payasos El Muelle Y La Ballena Azul Se Dice Que Hay Grupos De Facebook Con El Nombre De Ballena Azul Y Que Distribuyen La De Tres Mil Veintidós Policías Vigilarán Las Movilizaciones Por el Día De Trabajo El Dispositivo Comenzará A partir De Las Seis Horas De Este Lunes Y Tiene Como Finalidad Garantizar El Orden Público Y Bueno Pues Hasta Aquí Nuestro Bloque Informativo Vámonos Con Las Finanzas Finanzas El Cambio Y Bueno Pues Hoy Las Finanzas El Financiero Nos Dice Congreso De Estados Unidos Alcanza Acuerdo Para Financiar Gobierno Hasta Septiembre El Acuerdo Alcanzado Por Los Negociadores Del Congreso Estadounidense Alcanzaron Un Acuerdo Que Contemplaría Alzas En Materia De Defensa Y Seguridad Fronteriza Y Niños Mexicanos Cada Vez Más Cerca De La Tecnología Conforme A Una Encuesta Del Inegi 69.8% De La Población Nacional De Entre 6 Y 17 Años Se Conecta A Internet Con Cualquier Dispositivo Tecnológico Y Conegan Ser A Ser Adultos Dice Desde Ir De Compras Hasta Ser Pizzeros Los Niños Consideran Algunas De Las Actividades Cotidianas De Los Adultos Como Una Opción Para Divertirse Y Fondos De Juntos Podemos Llevar De Hacienda A Cancillería Lo Dice Josefina Vázquez Mota La Candidata Por El Pan A La Gubernatura Del Estado De México Habló En La Silla Roja Sobre Su Relación Con Juntos Podemos Y Como Los Recursos Que Fueron Canalizados Hacienda Y Posteriormente A La Cancillería Y También Dice Aún Estás A Tiempo Si Le Decimos Cómo Hacer Su Declaración Anual Sin Un Contador Y Bueno Declaración Anual En 15 Minutos Dice Desde Su Celular Y Bueno Pues Pueden Visitar Esta Página De El C Esto Cuesta Atenderte En El IMSS Y Bueno Pues Aquellos Que Les Dice Les Qitan O Les Dan Medio Sueldo Imagínense Cuando Más Necesita Uno Y Les Dan Medio Sueldo Y Corea Del Sur Estima Pérdidas Por 17 Millones De Dólares Esto De Renegociar TLC Con Estados Unidos De Modificarse El Acuerdo Comercial El Mayor Golpe Sería Para Las Industrias De Automóviles Maquinarias Y Aceros Según Un Informe Del Instituto De Investigación Económica De Corea Del Sur Y Negociaciones Para El Brexit Se Endurecen Lo Dice May Ante Los Rigurosos Términos De Separación Entre La Unión Europea Y Gran Bretaña Aprobados Por Los Líderes Europeos La Primera Ministra Británica Reconoció Que Se Vivirán Tiempos Difíciles Y U OE Aprueba Directrices Para Negociar El Brexit El Acuerdo Contempla Que No Se Negociará Nada Sobre La Futura Relación Del Bloque Con Reino Unido Hasta Dejar En Claro Cómo Se Llevará La Salida De Ese País Y Los Costos Que Tendrán Para Pagar También Dice Esto Es Lo Que Pedirá La UE En Las Negociaciones Del Brexit A Dos A Que De Que Formalice La Salida De Reino Unido Del Bloque Europeo Los Miembros Que Integran La Unión Europea Ya Decidieron Las Directrices Que Quieren Tomar En Este Trayecto Después Del Brexit Dice Londres Puede Seguir Siendo Una Capital Del Mundo Mientras Gran Bretaña Se Despide De Su Pareja De 44 Años Londres Cuyos Residentes Votaron En Contra De La De Del Bloque Europeo Enfrenta Un Futuro Incierto Regido Por Principios Opuestos A Su Ser También Universidades Mexicanas Buscan Hacer Historia En Detroit En Shell Ecomorantone Americans Compiten Estudiantes De Todo El Mundo Con Autos Impulsados Por Hidrógeno Etanol O Baterías Entre Otros Y Dice Por Las Nubes El Precio Del Aguacate En Estados Unidos La Demanda De Este Fruto En Estados Unidos Ha Hecho Que Su Costo Se Duplique En Menos De Un Año Además De Alcanzar Su Precio Más Alto En Las Últimas Décadas Y Bueno Pues También Tenemos Que En Medio De Protestas Maduro Aumenta El Sueldo Mínimo La Alza Del Salario Será De 60% A Partir Del Primero De Mayo Lo Que Significará Un Ingreso Mensual De Y Dice Así Ve Trump Sus Primeros 100 Días En La Casa Blanca En Un Mítin Celebrado En Pensilvania El Mandatario Estadounidense Destacó Como Uno De Los Logros La Aprobación De Neil Corson Como Ministro De La Suprema Corte Y Bueno Pues También Tenemos Que Esto Lo Que Nos Dice El Día De Hoy El Financiero Y Dice Alejandro Camacho El Rebelde Del Teatro Y La Televisión También Letras De Regalo Para Este Día Del Niño Compartir El Hábito De Leer A Los Pequeños Incluso Antes De Nacer Es Una Opción Que Debes Considerar Para Festejar A Los Pequeños Dice La Lectura En Cualquier Etapa De La Vida Es Enriquecedora Porque Con Ella Se Activan Procesos De Pensamiento Y Bueno Pues Esto Aparte De Periodo Marcado Por Donald Trump Y Corrupción En Términos Generales Este Ha Sido Un Periodo De Mucha Discusión Como Corresponde Al Calendario Mucha Más Fricción Entre Los Partidos Que Los Otros Periodos Y Esto Dificultó Un Poco Algunos Acuerdos Y Ayuntamiento De Puebla Inspeccionará Empresas Contaminantes En Los Próximos Días Se Llevará A Cabo Los Operativos Para Ver Cuáles Son Las Empresas Que Tienen Permisos Para Hacer Sus Descargas Esto De Residuos Tratados Previamente Que Cuenten Con Plantas Para Hacer Este Proceso E Inculcar El Ahorro En Nuevas Generaciones Requieren Otros Métodos También Hacienda Suma Ya 7.5 Millones De Nuevos Contribuyentes El Padrón De Contribuyentes En México Llegó A 59 Millones 54 54 454 023 Causantes Al Cierre De Marzo Un Aumento De 14.5 Por Ciento Respecto Al Igual Periodo Del 2016 Y Bueno Rusia Casi Cumple Su Cuota De Reducción Dice Y Trump Insiste En Sacar A Estados Unidos Del Bloque De Norte América Donald Trump Insistió Una Vez Más Que Retirará A Estados Unidos Del Tele Can Si No Puede Renegociar Con México Y Canadá Un Acuerdo Que Beneficie Más A Su País Y The Hamad Tale Es Un Episodio Distópico Y Oportuno Y Trump Fue China Y No Rusia La Que Espió A Los Demócratas El Presidente De Estados Unidos Dijo Que China Habría Accedido Ilegalmente A Correos De Funcionarios Demócratas Para Interferir En Las Elecciones Presidenciales De 2016 Y Bueno Pues Amenaza Nuclear Norcoreana A Tokio O Seúl Es Real Dice Estados Unidos El Secretario De Estados Unidos Estadounidense Red Tiggerson Aseguró Ante El Consejo De Seguridad De La ONU Que Todas Las Opciones De Respuesta A Los Ensayos Balísticos Y Nucleares De Corea Del Norte Deben Permanecer Sobre La Mesa Y Bueno Lo Venden 19 Pesos Con 15 Centavos El Euro Se Compra En 20 Pesos Con 24 14 Centavos El Se Vende En 20 Pesos Con 79 71 Centavos También Tenemos Que Hoy El Dow Jones Está A la Baja En 40 82 Punto 19 Por Cento Retrocedió Con Respecto Al Día De Ayer Y Bueno Pues Esto Es Todo En Las Finanzas Vámonos Con El Clima Clima Y Bueno Pues Hoy El Servicio Meteorológico Nacional Nos Dice Que Va A Haber Un Sistema Frontal Número 44 Va A Haber Evento De Norte Con Rachas De Viento De 70 90 Kilómetros Por Hora Esto En Veracruz Tamaulipas Superiores A 60 Kilómetros Por Hora En Tabasco Y Tormentas Puntuales Muy Fuertes En Chiapas Y Campeche También Vamos A Tener Que Hoy Va Haber Tormentas Fuertes En Tabasco Y 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 Evento De Norte Con Rachas De Viento De 70 A 90 Kilómetros Por Hora En La Costa De Veracruz Y Tamaulipas Así Como Superiores A 60 Kilómetros Por Hora En Tabasco Y Bueno Pues Hoy Nuestro Mapa De La República Mexicana Se Pinta De Azul Y Blanco Vamos A Tijuana Va A 17 Grados Centígrados Mexical Y Va A Tener Una Goza De Una Temperatura De 20 Grados Centígrados Mazatlán Tiene 19 Grados Centígrados Guadalajara 18 Grados Centígrados Morelia 13 Grados Centígrados Acapulco 25 Grados Centígrados Mérida 28 Grados Centígrados Y Cancún 27 Grados Centígrados También Tenemos Que Hoy El Clima En La Ciudad De México Es De Va A Haber Probables Precipitaciones En 0 Por Centígrados Humedad De 36 Grados Centígrados Viento De 3 Kilómetros Por Hora Y Vamos A Tener Una Temperatura De 14 Grados Centígrados En Estos Momentos Va Haber Cielo Despejado En Las Próximas Horas Y Hay Luna Creciente Iluminada 34.66% Vamos A Tener Que La Temperatura Máxima Es De 29 Grados Centígrados Y La Mínima Va A Ser De 13 Grados Centígrados En Londres Inglaterra Tenemos Que Va A Haber Intervalos Nubosos Una Sensación Térmica Actual De 12 Grados Centígrados Cielos Nubosos Y Vamos A Tener Una Temperatura Máxima De 16 Grados Centígrados Una Mínima De Miami Beach Va Haber Cielos Cubiertos En Las Próximas Horas Luna Creciente De 34 A 21 34.21% Vamos A Tener Actualmente Una Sensación Térmica De 25 Grados Centígrados Una Temperatura Máxima De 28 Grados Centígrados Y Una Mínima De 24 Y Bueno Por Lo Pronto Esto Es Todo Mi Nombre Es Teresa Salazar Pásensela Muy Muy Bien Y Nos Vemos El Día De Mañana Pásensela Bonito Les Mando Un Abrazo Y Felicidades A Todas Aquellas Personas Que Trabajan Que Mis Respetos Y Bueno Pues Hoy Celebramos A San José San José Obrero A Todos Aquellos Josecitos Les Mando Un Abrazo Sobre Todo Aquella Gente Que Cree En Este Santo Y Que Tiene Pues Esta Devoción Y Ve El Trabajo Como Algo Allá Ismael Castro Y Les Mando Un Fuerte Abrazo Pásensela Muy Bien Periodismo Independiente Estamos Haciendo Histórico Un Programa Noticioso Con Todo El Poder De La Frecuencia Online Transmitiendo Desde El Sur De La Ciudad De México Información Actual Y Relevante Sobre La Mesa Con El Análisis Fresco Y Vanguardista De Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder En Frecuencia Online Transmitiendo Desde El Sur De La Ciudad De México En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Historia